Y, señor Uribe Echeverría, exageración es hacer una OPE que recorta empleo público, exageración es la caída de la audiencia, exageración es tener seis horas y media de cámara escutua en la proclamación diaria de ETV1. Esas son exageraciones, señor Uribe Echeverría. Pasa que ustedes no han querido verlo y siguen sin quererlo ver. No están cumpliendo con los acuerdos de marzo de 2013. Eso es lo que está ocurriendo. En cualquier caso, si yo estuviera en la piel de la señora Iturbe, dimitiría ahora mismo. Dimitiría ahora mismo porque se constata que no tiene los apoyos necesarios para continuar con su labor y, segundo, porque quienes dicen defenderla lo hacen de una manera vergonzante. Y ustedes, señores del PNV, hicieron de una manera vergonzante una enmienda en la que trasladaban la responsabilidad a EITB y para que prosiguiera, decían, para que prosiguiera con su labor. Ustedes no defendieron directamente en la enmienda a la señora Iturbe. Trasladaron la responsabilidad al conjunto, a un ente impersonal. No defendieron a la persona. Y usted hoy aquí se nos ha liado en cifras, en números, pero no ha defendido la gestión, porque no tiene argumentos para defenderla, señor Uribe Echeverría. No tiene argumentos. Y eso es lo que está ocurriendo, porque usted lo que ha hecho aquí hoy es retórica, pura y simple retórica. En cualquier caso, señor Urruzuno, nosotros sí acordamos que se cumpliera la ley y teníamos un proyecto que era ese, que se cumpliera la ley por el ente Radio Televisión Público Vasco. Lo que ocurre es que usted ha venido aquí a tirar balones fuera. Ha tirado balones fuera. Nos ha hablado de cosas que no tienen que ver con lo que estábamos discutiendo. Y esto para nosotros es muy sospechoso. ¿Y por qué le digo que es sospechoso? Porque ¿qué es lo que pasa? Que la aceptación de una OPE desastrosa que está recibiendo el más absoluto rechazo de los trabajadores de Usco y Ratia tiene su contraprestación en la línea editorial. ¿Qué ha ocurrido para que ustedes hayan cambiado el sentido de su voto en el Consejo de Administración al respecto de los presupuestos de ITB? Cuando venían votando en contra, este año ustedes se han abstenido, han cambiado el voto. Eso para mí es sospechoso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Que ahora EH Bildu se mantiene al margen de lo que está ocurriendo en ITB? ¿Que solo se implican en el recorte de los empleos públicos? ¿Ese es el reparto de cargos del que ustedes hablan, del que usted ha hablado aquí ahora mismo? Nosotros hemos defendido nuestro modelo. Hagan ustedes lo mismo. Usted tampoco ha defendido aquí ningún modelo. Ha hecho críticas al existente. Nosotros hemos defendido que se cumpla la ley. Ese es nuestro modelo. Y si estuviésemos de acuerdo en eso, si estuviésemos de acuerdo en que la actual dirección no cumple con eso, que no está gestionando un servicio público con las características de pluralidad, objetividad y competencia que se le deben exigir, entonces podríamos partir a hablar del modelo. Pero para eso lo primero que hay que hacer es censurar lo actual, lo primero que hay que hacer es pedir la dimisión y, como nosotros decimos, que la propuesta que venga aquí venga con un modelo que pueda sentirse reflejada la mayoría de los vascos y de las vascas. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y no es baladí que exijamos eso, no es baladí que exijamos la presentación de un programa para la elección del que pueda ser candidato o candidata a la dirección de ITB. Porque ustedes, señor Urruzuno, están apuntalando lo que hoy hay en ITB. Ustedes, con su actitud, van a apuntalar lo que hay en ITB. Ustedes, señor Urruzuno, si hoy no censuran y piden la dimisión de la señora Iturbe, estarán ayudando a enterrar a ITB como servicio público y ayudarán a fundar a ITB, a Bertale Iturbe Televista. Muchas gracias. Presidente Anderea, Lendagari Jauná, Selburu, Leger Viltzar Kideok, Eguno Angustioi, eta Ongietorria Euskal Irrático Langilei. Los socialistas presentamos esta iniciativa instando la dimisión de la directora general de ITB porque pensamos que la radiotelevisión vasca, como servicio público, no responde a los intereses generales de la ciudadanía vasca. No cumple con los principios de pluralidad, objetividad e imparcialidad recogidos en la ley de creación del ente. Mantiene una postura y lenguaje ambiguos respecto del terrorismo y de la defensa de los valores democráticos. Los socialistas creemos que la actual dirección de ITB ha dado un giro radical a la línea editorial del ente, convirtiéndolo en un medio de propaganda del Gobierno, del PNV y en un agente activo de proselitismo nacionalista. Esto es lo que ha ocurrido en el año y medio de gestión de una directora general que pretende descargar la responsabilidad de esta deriva editorial sobre la espalda de los trabajadores. La responsabilidad es de quienes dirigen el ente y de quienes les han designado para ello. Los distintos puntos de vista que existen en una sociedad democrática sobre cualquier materia deben verse reflejados en los medios, en sus diferentes líneas editoriales, cuya función social de garantía de pluralidad está definida en la Constitución. Pero cuando hablamos de un medio público como ITB, su línea editorial debe corresponderse con el sentido y objetivos que vienen definidos en la ley por la que se creó el ente. Los socialistas acordamos que se siguiera cumpliendo con esos principios. Esa fue la razón y no otra por la que en marzo de 2013 dimos un voto de confianza a quien el Gobierno había propuesto para dirigir la casa. Porque hubo un compromiso del Gobierno. Nosotros dimos el paso. Hoy quiero ratificar lo que dije en aquel pleno. Los socialistas queremos una ITB que defiende y promocione los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. En defensa del interés general, así como los derechos amparados por armas normas, especialmente los de la tolerancia, la convivencia de todos y el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. A los seis meses, la confianza que habíamos manifestado con nuestro voto comenzó a quebrarse. Comenzamos a comprobar que en los informativos se cambiaban lenguajes, se diluían mensajes, se cambiaba el mapa del tiempo y comenzamos a manifestar opiniones críticas sobre estas cuestiones, que incidían directamente en la línea editorial. El desencadenante de la divergencia fue la presentación del plan estratégico que nosotros mismos habíamos promovido. En el análisis coyuntural que introducía las medidas a adoptar por el plan se mencionaban aspectos económicos, políticos y sociales, que desde una perspectiva histórica y social incidían en la situación actual. Pero no se hacía mención alguna a la situación de violencia terrorista que había vivido Euskadi. La dirección no reconoció el error y tuvimos que tomar la iniciativa para remediarlo. Fue, una vez más, la manifestación de que ni la dirección ni el Gobierno vasco querían entender cuál era la realidad. Quedó claro que no iban a respetar el espíritu y el acuerdo que había facilitado la elección de la directora general. No lo quisieron entender y optaron por lo contrario. Se optó por la huida hacia adelante, prescindiendo de los apoyos de quienes permitimos que fuera nombrada directora quien había propuesto el Gobierno. La directora general desestimó cuantas sugerencias y aportaciones se le realizaban tanto a través del Consejo de Administración como en conversaciones directas. Desoyó las alertas que se le trasladaban sobre la línea editorial, las audiencias, las relaciones laborales y las subcontrataciones con productoras. Esta actitud se vio perfectamente reflejada en diferentes comparecencias y respuestas a preguntas orales planteadas por este grupo parlamentario, tanto a la directora como a la consejera. En octubre de 2013 y febrero de 2014 quedó patente que no se quería enmendar la línea emprendida, sino que se profundizaba en el desacuerdo. Por eso, en marzo de este año retiramos públicamente el apoyo a la directora general. Habíamos dicho reiteradamente que nuestro voto de confianza no era un cheque en blanco para que se pudiera hacer con ITB lo que le viniera en gana a la dirección. Un nuevo episodio vino a ratificar que la directora no quería restablecer la confianza con quienes le habíamos apoyado en su nombramiento y, sin embargo, demostró que estaba dispuesta a apoyarse en otros para sacar adelante sus proyectos, que desde nuestro punto de vista seguían alejándose de la función que debe tener un ente de comunicación público. Se aprobó en abril de este año por el Consejo de Administración una OPE que, bajo la máscara de regularizar ciertas situaciones laborales, lo que supone en realidad es un ere encubierto, la desaparición de treinta empleos públicos, que, entre otras cosas, sumirán en una inseguridad jurídica absoluta a los aspirantes a esa OPE. Una OPE que está resultando todo un hito en la historia de ITB. Una OPE que ha provocado el conflicto social más importante de su historia, una OPE que está recurrida, una OPE que no se sabe cómo acabará, pero que sin querer ser agoreros y sin alegrarnos en absoluto, prevemos que va a tener un gran coste humano y económico. La actitud con respecto a la OPE ha sido una muestra más de la cerrazón con que la dirección ha abordado todos los asuntos que están sobre la mesa. No negociar con quienes habían mostrado una actitud abierta y dialogante y habían apoyado su elección y, sin embargo, en correspondencia con las decisiones que se estaban tomando en línea editorial y contenidos de ITB, una vez más la directora general buscó el acuerdo con Euskal Herria Bildu. La directora eligió ese modelo y eligió conceptarlo con EH Bildu. Es libre de hacerlo, pero por eso ahora es la directora y el Gobierno vasco quienes tienen que asumir las responsabilidades de la situación en la que han puesto a ITB. De poco le ha servido a la dirección de ITB esta actitud condescendiente con otros. Hace pocos días constatábamos en esta misma Cámara que, al menos en el discurso público, ningún grupo de esta Cámara, salvo el PNV, comparte la gestión de esta directora. Y estos con matices, si nos fijamos en la enmienda que han presentado a esta iniciativa. Y si eso es así, si una directora que debe ser elegida con mayoría absoluta de la Cámara hoy solo cuenta con un tercio de apoyos debe dimitir. La dirección no es capaz de alcanzar mayorías, politiza su gestión y no asume la capacidad de control que tiene este Parlamento sobre su actuación. La ideologización de su gestión está impidiendo que vean no ya los problemas de contenidos, sino su propia incompetencia para la gestión económica y de recursos humanos. No coincidimos con la línea editorial que está llevando a cabo la actual dirección. Estamos, por ejemplo, en contra de que se utilice un lenguaje ambiguo cuando en los informativos y debates se trata de presos vascos a quienes están condenados por delito de terrorismo. No compartimos la tendencia a tratar de explicar lo que ha ocurrido en los últimos años en este país como consecuencia del conflicto pasco. Así como tampoco aprobamos la pésima gestión de los recursos. Se olvida el carácter de servicio público que tiene EITB y se pretende competir con los medios privados apelando siempre a mejorar la capacidad financiera, a cuenta del erario público, por supuesto. A cuenta de que cada familia vasca de cuatro miembros, por ejemplo, aporte más de los actuales 200 euros anuales. 200 euros que no se devuelven a las familias en concepto de servicio público de calidad informativa. No se devuelven y no podrán devolverse mientras en la línea editorial solo se sienta reflejada una parte de la población. Bien por problemas laborales, por ausencia de un modelo audiovisual y de programación, una parte sustancial de la población no sintoniza con EITB. Pero los socialistas no buscamos el bloqueo de lente. Queremos, además, que el Gobierno proponga una alternativa en un mes, porque este es un problema del Gobierno. Lo dijimos en marzo de este año y lo trasladamos hoy a consideración de este pleno. El PNV sabrá qué quiere hacer de esta radio televisión pública. Nos buscó a los socialistas y nos buscó a los socialistas, perdón, y optamos por facilitar la gestión de lente sobre unos principios que hoy no se cumplen. O cuenta con otros aliados o debe impulsar el cese de quien designó, porque la señora Iturbe no cuenta con nuestra confianza. Con nosotros acordó la defensa de lo que dice la ley de creación de lente. El Gobierno está en su derecho de certificar que tiene otros intereses para EITB distintos de estos, pero ni se corresponderán con lo previsto en la ley y, desde luego, no contará con nuestro apoyo. Eso es lo que debe quedar claro en esta sesión, para que nadie se lleve a engaño, o mejor, para que nadie intente engañar. Por nuestra parte, los socialistas reiteramos nuestra defensa de un servicio público de radio televisión. Y un servicio público debe tener como finalidad última la de crear un instrumento objetivo, plural, de heraz y de calidad, porque eso significará que el dinero que los ciudadanos gastan en el mismo tiene una razón de ser. Es evidente que los vascos y vascas se alejan de EITB, sobre todo de los medios de televisión, bajan las audiencias de manera clara. EITB1 no consigue ser un referente ni de lejos para los escaldunes, a la vez que no cumple con uno de sus cometidos fundamentales, como es el impulso de la euskera. La ciudadanía vasca está suspendiendo día a día a la actual dirección. Datos recientemente publicados son buena prueba de ellos. Y ayer mismo constatamos que EITB1 tuvo un 0,7% de audiencia y EITB2 un 7,8% de audiencia. La audiencia en un servicio público no es solo sumar personas, es también saber qué personas están ante el televisor o por qué se eligen otras opciones. Hay que sumar personas e ideas. La mayoría debería sentirse reflejada y eso no ocurre, porque las audiencias actuales suman solo a una parte de esta sociedad muy respetable, pero limitada. Esa es la realidad, que no se puede enmascarar con estadísticas. Lo mismo que la suma de minutos de presencia de cada partido no refleja la pluralidad. Cada partido llevamos nuestra agenda. La de los socialistas no tiene que ver con la de los nacionalistas. Apenas dedicamos tiempo a perdernos en debates soberanistas ni sobre pacificación. Y nuestra presencia en EITB se reduce a la opinión que damos sobre la agenda de otros. Ese es el problema de fondo. Los nacionalistas quieren imponer su agenda y temario. Quieren ocultar los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, resaltando lo que a ellos les interesa, casi siempre para tapar sus propias vergüenzas e incompetencia. Han convertido a EITB en la caja de resonancia de lo que ellos y solo a ellos les interesa. Han hecho de la red de televisión pública vasca una herramienta manipulada y mangoneada a su gusto. Por otra parte, la tergiversación de los números no va a convertirse en el velo con el que ocultar la realidad. Ni los datos interesados y parciales de audiencia, ni la medición del tiempo dedicado a cada partido, ni la retaíla de cifras en las que se pierden para no hablar de su ver encubierto convencen hoy a casi nadie. No valen los números sin explicación, nos importan más los principios. Y la señora EITB ha decidido no respetar aquellos que están recogidos en la ley y que están expresamente pactados con los socialistas o que fueron expresamente socialistas para hacer posible su nombramiento. Y creemos que ha decidido poner en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de la radiotelevisión de todos los vascos para embarcarse en una aventura buscando aliados coyunturales a cambio de una agenda netamente nacionalista, pero que en el fondo solo responde a sus intereses, a los del propio partido que sostiene el Gobierno. Lo que queremos saber es si el Gobierno está dispuesto a seguir por esta deriva, si comparte esta aventura que no tiene nada que ver con la defensa de un servicio público de radiotelevisión en una sociedad plural. Por de pronto, si hoy no cuenta con la mayoría absoluta que respalde su gestión, la directora general debe dimitir. Y sí está en su mano. Es verbo reflexivo. Dimitir está en manos de cada uno. Nadie puede dimitir por uno. Es una actitud personal. Hoy también comprobaremos si ciertos discursos críticos son sinceros o si, por el contrario, se basan en discrepancias pactadas para sostener un medio que no está respondiendo a los intereses de la mayoría de la sociedad y que arrincona principalmente a los escaldunes. En cualquier caso, estamos seguros de que el modelo de radiotelevisión pública que ha implantado esta dirección no puede convencer más a quienes pretendan aprovecharse de un bien común para beneficio propio. Hemos firmado una enmienda con el proponente de la moción UPyD y con el Grupo Popular, que también enmendó la proposición que nosotros hacíamos. Una enmienda transaccional que resume todas las ideas que he venido manifestando y que, les quiero anunciar que hay una pequeña rata en el tercer punto, hay una repetición de a qué y, entonces, la segunda se corregirá, porque ya le hemos dicho a los servicios de la cámara que lo corrijan a la hora de llevar esta proposición al boletín de la cámara. Y nada más. Muchas gracias.